¡Qué lindo! Es una réplica de un instrumento muy antiguo. Fue utilizado por los astronómicos en el año 250 a.C. hasta 1600 profundizados. Esfera Armilar. Es la superficie de la Tierra. El Indio nos representa. Norte, sur, este, oeste. Es la línea ecléctica. Donde pasan el Sol, la Luna, los planetas. Se encuentran los signos zodiacales y los celulares. Todo en la línea ecléctica. Es la Vía Láctea. Orión, las Tres Marías. Es el sur, alfa y beta. Con esto podemos recrear. Solticio de verano, solticio de invierno. Un solticio de verano para nuestro hemisferio, 21 de infierno. El Sol, elevando. Al sur, este, en esa misma dirección, en verano. Y ya los rayos solares directamente llegan a nosotros. Al mediodía no tenemos sombras. Sentimos bastante el calor. El día es mucho más largo. El horizonte, el Sol nos ve tanto. 13 horas de Sol. La noche, muy corta. La yaquepa y se suele decir, ¿sí? Pero ya vuelve a elevarse el Sol. Esto en verano. Invierno, 21 de junio. Y el Sol, elevando. Al noven. Los rayos solares, menos llenos, mucho más inclinados. Sentimos el frío. El día más corto. 11 horas del Sol. La noche más larga. Solticio de verano, solticio de invierno. Un equinoccio es cuando el día y la noche duran exactamente 12 horas. Ocurre dos veces al año. En septiembre, primavera. El Sol, elevándose exactamente al este. Y ocultándose exactamente al oeste. El día y la noche duran 12 horas. Este es en septiembre. Vuelve al oeste. También ocurre en marzo. Otoño. El Sol, vuelve a elevarse el este. Y ocultándose exactamente al oeste. Esto no viene. Si se acercan, van a estar observando esta parte. Acá contamos con algunos de los países que podemos recrear. Acá, al borde. Ya estamos. Con algunos de los países que podemos recrear. Esta parte. Acá tenemos. Algunos de ellos. Al norte. Supongamos. París. Ponemos el horizonte. Este es el horizonte. Todo esto se puede apreciar. Estando ahí, se puede apreciar la estrella polar. La osa menor, la osa mayor. Pero nunca observan la cruz del sur. Porque el horizonte viene a ser de esta forma. La cruz del sur queda muy debajo de ellos. Nunca observan la cruz del sur. San Cosme, representando Paraguay. Este es nuestro horizonte. Nunca la polaris observamos. Queda muy debajo nuestro. Pero, en todas las estaciones tenemos la cruz del sur. Por eso los navegantes utilizaban mucho. La estrella polar, la cruz del sur como referencia. Ushuaia. A lo que le gusta el sol, le invita a Ushuaia. Pero en este verano. Este es el horizonte, está en Ushuaia. Esto tendría que ser. Estamos enero. El horizonte y el sol. Están con 18 horas de sol. Acá estamos. El horizonte. Se oculta un poquito. Y ya vuelve a levantar. El polo sur. El horizonte es este. Todo esto se puede observar. Es la línea cléutica. Seis meses sin sol. O seis meses nada de sol. Mientras eso al norte, con Amalasca. Estos seis meses el sol está ahí. Seis meses con sol y seis meses sin sol ambos polos. Pero es inverso. Cuando el sur es tuidad, al norte de Luz por seis meses consecutivos. Este fue hecho por un físico francés, Michel Luceppe. Esta parte del hierro. Perdón. Este fue hecho por un físico francés, Michel Luceppe. Esta parte del hierro, ya un escultor de hierro césped, ya en Asunción. Conjuntamente con el profesor Lasserine. Cuatro en el mundo de esta réplica. China, Texas, Barcelona. Y acá en Paraguay la estamos teniendo. Esfera, Armilar. Brevemente podemos recrearlo. Muchas gracias.